Bien, sí, este sábado a las 6 de la tarde en el Teatro Amigos de Merlo vamos a estar haciendo un resumen del capítulo 1 al 7 para refrescar un poco la historia y vamos a proyectar capítulo 8, 9 y el documental de Moïse que hizo la hamaca. Bien, claro, para contar cómo se fue realizando esta producción. Tienen ya listos los capítulos hasta el final y ahora están en la etapa de edición. Sí, ya hemos filmado todo y ahora se está terminando de editar el capítulo 11 bueno, el 12, el 13 y el 14, pero el 11 ya tiene que estar saliendo el sábado en alternativa teatral. Así que bueno, sí, un alivio no tener ya que correr con esto de que se puede, no se puede con lo que es la filmación, pero bueno, sí, hay mucho trabajo por hacer de edición. Contanos con lo que se va a encontrar el público, porque si bien están los seguidores pero también está gente que se va a sumar a ver cuál es el producto de ustedes. Bueno, sí, se va a encontrar primero cuando ingresen al teatro siempre hacemos una exposición de lo que son las obras de los artistas visuales que tengan que ver ahora con el capítulo 8 y 9. siempre hay algún elemento que tenga que ver también con los capítulos y después bueno, sí, yo creo que con el resumen quien no lo haya visto va a poder entrar en la historia siempre tiene la posibilidad de ir a alternativa teatral y verse los capítulos si quiere, antes de ver el 8 ahí en el vivo. Y después bueno, vamos a cerrar con ¿Qué te dijeron que eras? con el documental de la maca que bueno, sale un poco de todo lo que es la ficción y muestra la parte humana que fue la verdad que lo más gratificante de todo este proyecto de todos los que participamos y de lo que sentimos sobre todo con esa pregunta que es ¿Qué te dijeron que eras? Es el backstage, se podría decir, de todo lo que se vive alrededor de un rodaje, ¿no? Sí, bueno, la maca siempre estuvo encargada de eso más allá de que también actúa y produce y hace la difusión siempre estaba ahí con un celo haciendo preguntas y tenía un montón de material y bueno, muy bien utilizado porque la verdad que es un documental que conmueve la historia para estos capítulos ya se viene un poco más dura entonces terminar con eso, también decir, ah, qué bueno, mirá, todo lo que estuvo pasando en etapa de pandemia acá en la comunidad. Un breve resumen de la historia de Moïse. Bueno, es la historia de Isaac, que es un chico judío ortodoxo que se autopercibe de una manera, tiene una identidad que él percibe que no es aceptada sobre todo por su padre, el rabino de la comunidad y termina huyendo y cae, no casualmente, acá en Merlo donde hay parte de los excluidos de la comunidad y acá suceden un montón de cosas que tienen que ver con esa búsqueda y con todo un entorno que hace que todo sea más dinámico e interesante. Recordamos entonces este sábado en Amigos de Merlo la proyección de los capítulos 8 y 9. Sí, 8, 9 y documental a las 6 de la tarde, así que les esperamos ahí y bueno, nosotros estamos muy, muy felices de poder volver a encontrarnos presencialmente porque es lo que más disfrutamos de todo esto, también el intercambio ahí con el público y verlo en pantalla grande. ¿Va a haber como una devolución o algún debate o alguna charla después de la proyección? En realidad esos debates se arman fuera de la sala, sí posiblemente después de que termine porque es una serie que se ha corrido un poco de lo que está acostumbrado el espectador Merlino no era simplemente entretener, era interpelar, pasan cosas que no están buenas ver pero sí están buenas porque nos hacen repensar y mucho de eso que decimos, oh, qué terrible, está sucediendo muy cerca nuestro y bueno, a veces no, esas voces quedan ahí tapadas entonces un poco tiene eso el proyecto, de decir, sí, bueno, no te voy a hacer simplemente entretener y que te vayas, no, no, que te quedes con una pregunta y que incluso te moleste y que digas, ay, ¿la sigo viendo o no la sigo viendo? Bueno, bueno, no sé.